Yeah, you know what it is, your boy Memphis Bleach, Rockefeller, Zion, Delegate, Clubback, Chico. Ay, vela, esa mujer, como ella tiene vida, yo no sé si tú, pero yo sé que, si ya tú yo no le voy a dar el break. En realidad, yo no sé si tú, pero me enloquece ver su actitud, pero yo sé que, esa vela no le voy a dar el break. Aguantaba, 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 Aguantaba Aguantaba, Aguantaba Aguantaba, Aguantaba, Aguantaba Aguantaba, Aguantaba, Aguantaba Aguantaba, Aguantaba, Aguantaba Ponte revivirá, vayá Dime lo que tú quieres más, mirá te lo puedo buscar Vámonos palestinos, culo, pa' la muñeca que se falda No te vayas a rechar, si yo me voy a ir con miga Vámonos palestinos, culo, pa' la muñeca que se falda Sigan, sigan, bailando a mí Sigan, sigan, bailando a mí Sigan, sigan, bailando a mí Sigan, 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 bailando a mí Sigan, sigan, bailando a mí Sigan, 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 bailando a mí Sigan, sigan, sigan Ay, vela, esa mujer Como que ella tiene vida, yo no sé si tú Pero yo sé que Sigan, a mí yo no le voy a dar break En realidad, yo no sé si tú Pero en lo que ella se ve su actitud Pero yo sé que Esa de la no le voy a dar break You know I'm into the spot Reppin' the rock Big chain on me, pocket full of guap Soy soltero, puesta soltera La noche es larga, nadie te espera ma' Soy soltero, puesta soltera La noche es larga, nadie te espera ma' Sigan, bailando a mí Sigan, 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 bailando a mí Lo sé el ma' Sí, 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 sí Quédate la fe Sigan, sigan, move it, ma' Ven a tú, pon, move it, ma' Sigan, sigan, do it, ma' Ven a tú, ven a tú, move it, ma Ay, verdad, esa mujer de una mujer que me diga Yo no sé si tú, pero yo sé que Si ya fui yo no le voy a dar el break En realidad, yo no sé si tú Pero me enloquece, me suave, tengo Pero yo sé que Esa mujer no le voy a dar el break Easy, mecca, on the beat Hector, el father, you know what it is BK, we are, we rock Sayon baby, de la ghetto Mecca, no rompe discoteca Fadel, más pa' arriba la compañía Baby Records, Goldstar, La Familia Mucha torta, mucho vacilón Viajando el mundo entero Hotage, 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 Hotage Ch Cantón chica expirationé